El color, el color de tus ojos, márcale mi compita Y esto va para ti, chiquitinita El color de tus ojos, despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido Verte el sábado a las tres El color de tus ojos, se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido, robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Y esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré